La gran apuesta en el ataque sevillano será Luis Fernando Muriel, quien llega procedente de la Sampdoria de Italia, para asumir su nuevo reto. Estoy muy ilusionado por todo lo que me pueda encontrar en esta nueva etapa, en este nuevo camino y con muchas ganas de dar y de mostrar todo lo que tengo en este club. Su crecimiento en el fútbol italiano fue destacado a su corta edad, pero no se atreve a asegurar un número de goles con el equipo andaluz. No me gusta hablar de números, de cifras, pero seguramente uno de los objetivos es marcar muchos goles. Muriel en su campaña con la Sampdoria convirtió 13 anotaciones, 11 en la Liga y 2 en la Copa de Italia.